¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Quiero mostrarles un poquito aquí el panorama. Son las 9 y 25 de la mañana. Espero puedan apreciar y distinguir en este video. El sol tiene un anillo alrededor. Al parecer esto es un eclipse. Este video está siendo tomado desde Pasadena, California. Hace una hora estaba diferente el sol. Y ahora hay un rotundo cambio.